La selva me enseña todo y todo lo que esto encierra Los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños Y yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios Yo nací libre porque esta tierra madre, esta tierra madre me engendró Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos